La desinformación permanece detenido el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica, investigado por el presunto, o por ser presuntamente cabecilla de una organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor. Entre los involucrados también figura el ex futbolista Israel Cachete Zúñiga. ¡Rateros! ¡Rateros! ¡Rateros corruptos! Un megaoperativo en las calles de Arequipa. Detenciones, allanamientos y una investigación que compromete al gobernador regional y al ídolo de fútbol club Melgar, Israel Zúñiga, de pertenecer a una presunta organización criminal denominada Los Hijos del Cóndor. El intervenido, Elmer Cáceres Yica, se niega a firmar el perpetuo de la predicación de Elmer Cáceres Yica. El gobernador regional de Arequipa, negó poner su rúbrica en el acta de detención preliminar, luego de que fuera sindicado como el líder de una red de más de 10 consejeros regionales, a los que ofrecía la entrega y administración de obras, beneficios económicos y laborales, así como parcelas o terrenos del Estado, a cambio de no ser fiscalizado ni interpelado. En ese sentido, pues, bajo esas consideraciones, habría mantenido a funcionarios y a consejeros regionales para que, de alguna manera, lo apoyen políticamente, pero además ofreciéndoles cosas que no corresponden. Dichos ofrecimientos habrían sido a los consejeros Jamie Flores, Beto Bernal, Santiago Neira, Richard Cervantes, Miguel Guzmán, entre otros, quienes a cambio de su voto a favor, les ofrecía parcelas en el sector de Pampas Vallas. ¿El consejero Guzmán? Consejero, vemos que está con las marrocas. Esta información pudo ser recopilada tras un año de investigación por parte de los agentes del Ministerio Público, que durante la madrugada del sábado 23 de octubre, allanó las viviendas de los implicados, donde se encontró fuertes sumas de dinero, celulares, laptops, entre otros. Con la participación de 120 policías y 43 fiscales, la mayoría de los detenidos fueron capturados en sus viviendas, entre ellos, el exfutbolista Israel Cachete Zúñigo, quien luego de retirarse del fútbol profesional en el 2018, se desempeñó como consejero regional, lugar donde se habría convertido en el hombre de confianza de Cáceres. Cachete, ¿algo a decir? ¿Dónde está él? Increíble. ¿Tú ponías algo a la gestión de Cáceres de Chica? ¡Predicio! ¿Consideras que es injusto? ¿Es un agusto? ¿Usted está muriendo? Ya se verá, amigo, no me entienden nunca, amigo. De acuerdo a las especiaciones preliminares, habrían cometido delitos contra la administración pública en la modalidad de colusión, peculado o hecho activo, pasivo, entre otros. Yo voy a respetar las diligencias que se están dando ahora, no me voy a pronunciar, yo he venido a ver cómo está mi esposo, voy a estar con él hasta el final, porque soy su esposa y las buenas y las malas. Él tiene toda la predisposición de colaborar con la intervención. Parte de las pruebas que tiene la fiscalía son diferentes audios y conversaciones del gobernador con sus funcionarios y consejeros, quienes permanecerán detenidos por 15 días en la sede de la Policía Anticorrupción. Está en investigación el gobernador regional de Arequipa, pero las circunstancias también de esta detención son realmente indignantes para la ciudadanía arequipeña, pero en realidad para todo el país, para todo ciudadano que siga la política nacional y nuevamente hay en una autoridad actos que lindan con la corrupción, por lo menos investigaciones que lo señalan. Y yo hablaba de la circunstancia, ¿por qué les ha detenido un gobierno regional bebiendo? Bebiendo, evidentemente, ebrio, según lo que se puede ver en las imágenes, en el gobierno regional. Es decir, en la institución donde tú tendrías que guardar todos los protocolos para ir a trabajar, que es para lo que los peruanos, los arequipeños han votado por él. Pero no, una circunstancia además que deja mucho que decir respecto de lo que ya es su conducta moral. Un ciudadano, un gobernador regional además que ocupó mucha crítica durante el inicio de la pandemia, por lo menos el primer año, porque era una persona beligerante que trataba de ponerse él como en primer lugar antes de los ciudadanos. Recordaremos también cómo incluso quiso gestionar la vacuna directamente cuando estaba teniendo una gestión ineficiente y que tenía muchos reclamos de parte de la ciudadanía. Sin duda se espera la investigación. Él es inocente hasta que se demuestre lo contrario respecto de la investigación que se sigue en su contra. Pero el hecho en el que se le ha encontrado sí que genera mucha indignación, por decirlo poco.